Compareció en una corte de Illinois un padre de familia que, según las autoridades, mató a tiros a su esposa y a sus tres hijas mayores frente a su hijo de 19 años. Tras llamar a la policía, el hombre de la tercera edad confesó que asesinó a las cuatro mujeres durante una calorada discusión y aseguró que su cónyuge lo provocó porque después de 45 años de trabajo no quería que se jubilara y no maltrataba. El juez le negó la fianza. Gracias por ver el video.